¡Gracias! Brincolín, 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 brincolín Preguntar, hija, ¿cuál es su problema? Es una fase, no la presiones Oye, hija, ¿y eres...? Es llevar a Artur a la escuela Es mi mejor amigo Es tu mejor amigo reptil Buen día, te quiero Estás loca, no puedes llevar esto a la escuela Llévalo a tu habitación Sama La familia de mi... ¿Qué tal? ¡Greg Fornica! ¿Hemos estado? ¡Qué gran idea, Greg! Una lista de los recortes de presupuesto Tienes una reunión en 20 minutos ¿Macos? Escucha, en tres minutos por favor entra y dime que te... ¿Siendo enfermero Fornica? Soy Andy García Hola, Andy García ¿Quién? Pico de viuda, muero todo el tiempo porque te llamas Andy García Me encantó el artículo que esta crisis de salud Sí, esa era más o menos la idea En realidad, yo empecé Señor, tiene una junta en dos minutos Sí, estoy bien, Kristen, gracias Sí, pero... ¿Estás ocupada? No, estoy bien, ¿quieres sentarte? Sí Para nuestras presentaciones Creo que tú lo harías mejor Para representar nuestro producto Sustengo Sustengo Es una eréctil Es la primera píldora de su tipo en el mercado segura Actúa como un bloqueador beta Para reducir el ritmo cardíaco Durante... Lo siento, permíteme ¿Todo en orden? Este enfermero es un salvaje No soy un salvaje Solo hay que hacerlo con más cuidado ¿Puedo sugerir un método? Tienes razón Haga eso Solo tome el extremo de la cama ¿Tienes? Sí Respire hondo Solo permita que se dilate Como una flor que es tranquilo Solo es un visitante amistoso Que viene a salón Gracias Ahora quitaré la pinza Buena técnica No tengo tiempo para presentar un nuevo fármaco Rechazada Sí, sí Tan importante que gano menos que cuando estaba en urgencias Mira, piénsalo Claro Lo haré Lo pensaré Animal Ya llegué parados El Dr. Bob terminó por irse de la casa Es escoria Una aventura con una enfermera ¿Cómo no vi las señales de aviso? Sí, fue muy discapotamiento Y la verdad es que estaba tan ocupado con fornica Que el Dr. Bob voló bajo ¿Otra vez estás teniendo palpitaciones, Jack? Mis músculos están... Ay, todo va a salir bien En serio ¿Sabes de qué se trata el episodio de la semana? Usando los últimos ficales No, no hagas eso Tienes que escuchar esto Tienen un altar Todas las parejas necesitan algo de estímulo Por cierto, qué interesante Lul Me del túnel del carpio por autocomplacerse demasiado Ahora voy a... Perdón, es mi familia Vas a creer, estoy en Sevilla, España ¿Qué estás haciendo en España? El programa de tu madre llegó al primer puesto Y aceptó hacer otro año Me miré a... Y el sudor le escurría por el rostro Y había tanta pasión en sus ojos ¿Estás en España y te perderás la fiesta? Buen momento para llegar a la machopo Pero soy un hombre dedicado al hogar Cuyo hijo no vive en casa desde hace 20 Como yo siempre he apoyado a los tuyos Oigan Oigan Posición Porque lo hiciste al revés Yo jamás te abandoné Bernie, ¿no ves que estás... Harry Blossom Me está dando un infarto Y necesito una ambulancia de inmediato Sé que es... ¡Despejen! Lo acusó de estar en la machopausia ¿Eso existe? ¿Sugirió una escuela privada? Sí, dijo que le inquietaba que se perdieran en el sistema de... Me han hablado de ese lugar Parece una escuela para neandertales No, se le... ¡Hola! Saludos desde el Mar Negro Te ves increíble Hola, ¿qué? Aunque no lo creas Sí, por supuesto ¡Greg! ¡Sí! ¡Greg, es tú! Estoy viviendo el sueño, querido amigo... ¡Kabin! ¿Verdad? Ah, he oído sobre él Hola, Greg Hola, señor Chopra La que te necesito es porque en unos días... Kevin, ¿con quién estás? ¿Qué hiciste con la leche de Henry? Ah, ya sé, perdón Greg, te pedí que hicieras dos cosas, solo eso Lo sé y lo... Le propondré matrimonio a Svetlana Le pedí conmigo Svetlana Y luego ocultaré una sortija de... Con una presentación especial que yo coordiné con los miembros del ballet... ¿Sí? Con Pam, mi técnica fue mantenerlo simple... ¿Sabes qué? Voy a cancelar esos aviones de caza de rusos... Y oye... ¡Kevin! ¡Sí! ¡Los esquís están listos! ¿Los esquís están listos? ¡Sí! Pues que los prep... Que Kevin finalmente se va a casar Bueno, me encontró a su alma gemela ¿Sí? Cuando no se obsesiona contigo Por favor, no seas absurdo ¡Ah! ¡De nuevo, abuelo Jack! ¡Sí! Ah, diciendo exactamente estas palabras No sé si todavía la tengo, pero voy a buscar... ...a lógico... Solo hazlo Está deliciosa Ah... Claro, tengo archivos Ah... ¿Quién es mi acta de nacimiento? Sufrí de un pequeño infarto, pero logré desfibrilarme antes de mi dieta y evitar el estrés Wow, entiendo Entonces... Incidente en secreto Ahora, tú eres la única persona que lo sabe Investigación, he rastreado los orígenes de la familia Burns a partir de 1600 con sin nombre Pero en mi caso, un patriarca siempre ha guiado a la familia Eres tú ¿Yo? ¿Tú estás preparado para guiar a esta familia? Oye, Jack, ahora es el clan Burns De nuevo, Greg ¿Estás preparado para... ¿Fornica? El padrino fornica Bueno... Verás, creo que sé de lo que... Un estilo de vida, lo que le dice al mundo que el que manda es un hogar seguro para tu familia Darle la mejor educación Sí, no, fue solo un acto reflejo Porque esto no es para reírse, Greg Greg Sí Me has quitado un enorme peso de encima, Greg De acuerdo Confidencial Confidencial Sí, estaba en mis archivos ¿Deberíamos...? ¿Deberíamos...? Sí ¿Samanta, tu lasaña? No, gracias Sabe raro Dice que está algo mareado, así que... Te ordeno que comas tu lasaña Te llamé Dina y yo estaremos ahí exactamente en 18 segundos Dos suegros ¡Ay, Greg! ¡Ven aquí! Gracias, Greg Hola, Jack Greg ¿Greg? Sí, todo excelente Bueno Por desgracia... Amarilla, ¿sí? ¡Wow! ¡Sensacional! Así es, así es Amarilla, así crecerás como tu hermana Jack ¿Qué es? Muy bien Ahora... Greg lo hizo ¡Greg! Bueno, recuerdo que el día de gracia impia Sana y buena para el corazón Es una buena pregunta Te diré por qué Cuando estuve en el ar Las terribles maniobras De un médico de la unidad Para... Gracias por contar eso Bien Llegó la hora de comer Muchas gracias Se ve delicioso, Greg Gracias, Jack Lea Burns Que Jack tan amablemente Nos trajo De su ancestral Tierra Tus antepasados Hace mucho tiempo En la edad de oro Para identificar a su... Popó por la vagina Aquí tienes Tú eres el rebanapá Comenzaré por el lado derecho Se ve delicioso Es mucha responsabilidad Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, mi papá está bien Hola Yo no sé qué pasa ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto verte! Hola, Kevin Ahí voy su trasero Estoy bien ¿Dónde estás, Betlana? Sí O mejor dicho La... Lo siento Gracias, gracias, Pam ¿Y qué pasó? ¿Qué? Que quepa Y le dije ¿Quieres casarte? Y saqué un pequeño listo Al siguiente vuelo de regreso Adiós, Kevin Tu propuesta no va ¿De qué estás hablando? Yo no... Papá No puedo dormir Toda esa sangre ¿Y en serio? ¿Qué te parece si te leo un cuento? ¿Puedes dormir? ¿Ah? Está dormido Shh ¿Qué? Está dormido Lo puse en un punto Sí Despertará muy descansado He estado Sí Adiós a todos Oye, Kevin ¿Necesitas un lugar donde quedarte? No Topa mañana temprano Eso es maravilloso, Kevin Es curioso Siempre necesitamos ayuda Por si quieren visitarnos mañana Mañana haremos un rec... Versión maneja sus fondos de donativos De hecho, la directora Prudence Claro Pero es tu ex amante Tal vez sería algo incómodo No, ya... Bueno ¿Cómo decida? Después de su cita, Greg Me gustaría... ...algunos pendientes con el contratista Así que deberíamos posponerlo unos días Ah, salgo Acude a mí Claro Gracias, Jack Sí O a mí Gracias No, no hagas eso Car el resfriado que le dio a los niños Ay, el recorrido a la escuela Yo lo arreglo ¿Sí? Consejero Entendí tus palabras sobre una excelente educación Siento que tomé una buena decisión Aunque los niños cambian todo en un matrimonio El Dr. Bob El Dr. Bob Realmente... Deberíamos entrar una noche para dejar un artefacto explosivo en la... O tal vez podríamos... ...buscar una... ...forma menos crítica Pero sería divertido Sí, sería fabuloso, sí Espero que tú y Pam Bueno, no es fácil Tienes que esforzarte, pero... ¿Mi hija aún te aluso después de que su cuerpo toleró el infierno de parir gemelos? Sí Qué asco Bienvenidos, padres Soy prudencia Sabemos que no hay dos... ¿Mi sentido? No es tanto que el 99... Ha estado levantando pesas, ¿no? ¿Qué? Multinacionales No Lo que nos importa a nosotros Imagino que no es barato ¿Crees poder pagar? Cierto, ahora estará cubierto Estas cosas se cubren Jack y Greg Díganme, ¿qué camino eligieron? Sí Es muy modesto Es el administrador del departamento médico ¿Lista? Qué bien ¿Puedo saber cuánto tiempo tienen de conocer? Sí Al principio fue difícil, pero... Hubo momentos Sí Somos sexuales No, 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 no Él es mi yerno Sí, no, no ¡Uy, interesante chiste! Pero aprecio que aligieres un momento Gay, pero si fuera gay Me sentiría muy orgulloso de ser... Y me pusieron Gaylord cuando me bautizaron Así que... Sí Bueno, genial Cambia esa etiqueta Si quiere, dígame Greg Greg está bien Siempre Ah, una Ford Sí, Gustavo, mi asistente, lo consiguió Es un Tesla Roadster Esta sí es una casa tradicional O una casa de la pradera Sí Randy Randy, ¿qué es esto? ¡Greg! ¡Ja, ja! Greg, refrescame la memoria Es una broma Otros de tubería llena de raíces ahí abajo Claro que hubo gasto sin esto Solo está sugiriendo que tal vez sin querer Te estás aprovechando de un... Es cierto No, sí es cierto, Greg Te está robando No, Jack No, no, no Tus plomas Están haciendo un crucigrama Escucha Greg, ¿quién es este payaso? Te va a acabar y rellenar Para dejar este jardín como nuevo Oye, una cosa Puedes remandarte Para que aprendieras la lección Los japoneses se rindieron Los japoneses se rindían Un hermoso llano Será perfecto No, no Kevin, le prometí a los niños Sal el operador Sacaremos eso Uniremos los tubos Y pondremos una base Jack, yo lo haré Sí, solo ayúdame a guiarlo para atrás Yo lo haré Allá voy, Jack Sigue más Eso es Atrás, atrás, atrás Alto, alto Freno de mano Está bien Jack, aquí estoy ¡Ya te sacaremos! ¡Caban! ¡Estarás bien, Jack! Aquí estoy Gracias, Kevin No, te hago Jack Ahí está Ya empezó ¡Dama tiempo! ¡Ve! ¡Sexo! ¡Sexo! ¿De qué otra cosa va a hablar? ¡Sexionando! ¿Tienes una aventura? ¡Aventura! ¡Con tu cónyuge! No tiene absolutamente nada de malo Representar una fantasía Pero mi propio Él está en el trabajo Ella ocupada en casa Su intimidad es muy Ese nombre es ridículo, Greg No, estoy viendo las cuentas de Randy Decirme que ponga en orden mi situación económica O lo que sea, ¿no? ¡Súperestrella! Hola ¿Me das un segundo? Claro Entonces Te veo a las ocho Sí Y... Adiós No, no, era la representante de Farma Espectacular, Pam Ay, ya sé que lo haces por nosotros Pero la idea de que tú... No, 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 está bien Te amo Yo a ti, cielo Adiós ¿Por qué no le hablas a papá? Porque dijo que estabas loco ¿Qué hay de mamá y papá? ¿Todo está bien con ellos? Lo que pasa Porque él ir a un hotel con Andy ¿Andy? Ajá No tiene nada de malo espiar Si sospechas que está pasando algo muy tú ¿Su qué? Andy Le da la pota ¡Papá! ¡Lo hiciste! Oye, Greg No son engaños ni subterfugios Oh, bueno, es un consejo ¿Cena de trabajo? Sí, ya sabes Es mi deber como jefe Diviértete Gracias Jack ¿Buscas un supermercado? Sí Hay uno casi enfrente de la casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay una tienda ¿Eres esto solo por leche nada más? Estación Ah Igual, Greg ¡Súper estrella! Toda la información Creo que la entendí bastante bien Ay, no, Greg ¿Hay esto de algún viejo impotente Con problemas del corazón? No percibí tu llegada Estamos solos en la casa Ay, mi alegrata Sé que sospecha de lo nuestro Corre, corre, corre Tenemos que cooperar Ross Fornica dice que debemos tener una aventura Has tenido esa cara de preocupación todo el día Elba Sí Entonces debemos apresurarnos, amante Solo Creí que el padre de mi esposa estaba loco Lo lamento, enfermero Sí Adiós Estuviste sensacional Esas historias sobre Cariño Hola, Dr. Ballard Qué gusto saludarlo Oye No sabía que te ibas a casar ¿Puede? Tomarnos una foto Aquí vamos Uno, dos ¡Boom! Creer que haya dormido con él Sí, claro No, en serio lo hice Qué mala idea, ¿no? Sí Andy, yo ¿Me pides una margarita? Gracias Ajá, claro ¿Puedes darme una soda y un Dr. Bob? Hola, hermano ¿Qué haces aquí? Vine a la convención No tengo nada que decirte Ah Lando, tú eras el preferido Eras un maldito esclavo Ya quería que nos... Que yo era el siguiente al trono Claro Inventó un no Ah Le bombardeó con lo mismo Como lo llame Círculo de confianza No tenía idea de lo metido que estaba hasta... Hola, Greg ¿Qué es eso? Ah O necesitas usarlo porque ya no te sientes atraído Haré de eso contigo Es... Buenas noches Voy a... Jack, ¿todo está bien allá abajo? Todo está bien, ¿verdad? Jack Muy seguro para el corazón Pero necesitas una receta después de una revisión completa Más de cuatro horas puedes reventar un capilar y sufrir un daño permanente Gencias para que te apliquen adrenalina y elimines eso Tú eres enfermero, no tienes... Y tienes que hacerlo ahora, es una urgencia, inyectame Ahora, necesito que... Sí Lee la etiqueta antes de tomar una medicina y... Tragarla Más Ahora, sí Dos Bien te oí gritar a ti No, 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 fue así, fue solo Henry ¿Podrían no hacer tanto ruido, por favor? Sí ¿Cómo está? Está bien Solo... Dame unos minutos con él a solas para borrar todo lo que vio de su memoria Tiene conflictos, eso es algo de lo que jamás se recuperará Yo me encargaré, Jack Oye ¿Ves que a veces necesitas ayuda? Oyen Eso me viste haciendo Estaba ayudando a tu abuelo Estaba celebrando Estaba feliz y dijo ¡Oh, Fornic! ¿Entendiste? Sí, creo que sí Bien Hace que tramas algo y te estoy vigilando Pues, ¿qué cree? Bien Ajá Me parece Bien Nos vigila Estoy vigilando ahora ¿El invertido de piña? Sí, señor Lo quiere con crema Aquí Santa Identificador 7726548 Digo Santa, no está activo desde hace 12 años No puedo hacer nada Pero, bueno, podría buscar en internet Y a ver Noche loca en el Hilton Sí Sí ¿Qué estás haciendo? Revisa Hola, cielo Una emergencia en el hospital Dos sesenta, cuarenta aquí ¿En serio? Ahora que Greg está aquí Kevin es perfecto para la carrera en costales y el juego de captura a la bandera ¿Por qué no todos los niños? Buena idea, Kebo Kevin, ¿tienes un tatuaje en la espalda? ¡Oh! ¡Santo cielo! Después de todo lo que pasó con Svetlana Me fui a un bar a embriagarme Amado incondicionalmente ¡Pam! ¡Mi abuelita! Sí, llevo la foto de muchos amigos y seres queridos en mis viajes Y estoy a medias ¿Qué? Interesante Es una hermosa Sí, gracias Prudence Era Prudence, dijo que sí Qué gusto que hayan venido ¿Eso haces tú, Jack? ¿Guiarlos? Sí, me considero Como un pastor emérito, por así decirlo Hay mucha dinámica familiar involucrada ¿Por qué no empezamos? Le hagas un dibujo de lo primero que se te ocurra al escuchar Es arriba y lea hacia abajo ¿Por qué le hace un examen de la vista? Las letras son iguales, no es un examen de la vista Tengo que volver a empezar Muy bien Papá inyectó al abuelo en el güey güey anoche Yejo Háblame de tus padres, Samantha Háblame de tus ¿Quieres hablarme de tu familia? Mi papá es lo máximo Gracias, campeón Intentó cortar el pavo con el cuchillo del abuelo ¿Para reprobar con esas preguntas? Sam es mejor para los exámenes En ciertos casos, un gemelo recibe un cromosoma extra del padre Mier Podría tener una doble dosis de fornica en él Y Doble dosis ¿Qué tan bien se cuelgan las barras? No lo entiendes, Greg Observando todos sus movimientos Papá ¿Cuál es el problema? No creo que le hayas inculcado la suficiente confiar a Greg Cuando me muestre sin duda que tienes lo necesario para guiar Tente Y yo le digo que sí, lo hará Porque yo estoy a cargo ¿Oíste? Es un niño muy valiente No cabe duda ¿Ves? Vine en cuanto me enteré Prudence me dijo que hubo un incidente en el ¿Sabe olvidar? Creo que puedo arreglarlo Mientras tanto, tengo algo para Papá Kevin ¿Papá Kevin? Sí, es un apodo de la fraternidad ¿Leg? Ya soy papá Soy Greg Soy Greg Su papá No necesito Oye, Luis ¿Qué pasó? Tengo la mejor noticia del mundo ¿En serio? ¿Cuál? El vicepresidente de Foster en Maui en un mes Sí, excelente Aunque no soy un superpapá Es adorable lo involucrado que estás ¡Tú! ¡Largo! ¡Vete! En la bodega, ¿no? Yo voy ¿Puedo asegurarme de que haya alguien aparte de mí Con quien siempre puedas contar? Son de oro Tal vez viste un poco extraño Pero si el tatuaje que se hizo es una señal de rumbo Corrección de... Greg Bien, cascarrabias lo pensarás ¡Sí! ¡Parte un! ¡Qué placer! ¡Qué enorme placer conocerte! ¡El placer es mío! Gente, mamá y una persona llena de virtudes Eres súper ¿Todo bien por aquí? ¡Wow! ¡He escuchado mucho sobre usted! Yo he oído la canción de los ya no mamos sobre un guerrero que se cae de un árbol mientras caza... Farmacéutica Fosten ¿Y usted es el doctor? No, no, Evan Hola Encantada Bueno, tú dijiste que vende cosas para la potencia, no que provoca potencia Pam no quería que Pam sospechara Silencio ¿Cómo le saltó la avena carótida? Es en tu vida, no te metas en mi matrimonio Tranquilo, no te pongas histérico No estoy... ...para alcanzar la iluminación ¿Nuestro amigo Buda? ¿Cómo está él? ¿Cree que eso es lo que admirabas tú de mí? Pues, te tengo noticias Eso de la corrección de rumbo No insista También quiero saberlo, Jack Pitán de un barco, Jack Somos personas y no es un barco, es un hospital Somos... ¡Gracias! No quiero ser el estúpido padrino for... ...primero, veo que yo era tu segundo plato ¿Hablaste con el doctor Bob? Sí, acabó porque me retiro No, me bajo de la rueda ¿Qué rueda? ¡La rueda! ¡La rueda de Dilla! ¡Estáfora de tu aprobación! Es igual que un hámster Que se esfuerza por obtener... ¡Gracias por aclararlo! ¡Ditos del trasero de Deepak Chopra! No metas a Deepak Chopra en esto, por favor, Greg Sí, estoy bien ¿Quieres que te lleve? Puedo lidiar con tu papá Te pusieras celosa y lo sabes Tú hiciste lo mismo con esa hermosa... ...confidencial Era asunto de seguridad nacional Así como tu cor... ...tuya, ¿de acuerdo? Pam Acosarte, pero te veías tan triste Que tenía que traerte algo de comer No te ofendas, pero... Pam se da cuenta de... ...cuando tienes hijos Porque todo se concentra en ellos Estoy de acuerdo Y se nos vino No es como la diversión Cuando no tienes hijos O cuando sales Es despertar Y entró Y tenía puesto un sombrero de copa Y... Tengo una proclamación ¡No pueden usar el refrigerador! Y tenía... Voy a salir un momento Para comprar leche para mañana Voy a buscar a Greg Lo traeré a Conatuka Coconut Sí Y esta es la... ¿Eres tú? Sí Soy una especie de alga marina ¡Alto! 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 ¡Andy! ¡Andy! ¡No! 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 ¡Andy! ¡Creo que no estás! ¿Qué hicimos ese enema? Te deseo Solo fue un enema En serio, estás ideal ¡Un par de sostengos! ¿Tomaste sostengo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Puedo ver más fotos de tus hijos? Olvídalo, ¿no? ¡No! ¡Andy! ¡So! ¡Vamos a nadar! ¡Andy, no es una piscina! ¡Andy, no! ¡Eso no se hace! ¡No lanzas el teléfono de alguien en una foto! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! En serio, no encontraste a... ¡Hola, Kevin! ¡Qué gran fiesta! Bueno, solo se... Es que creo que es... ¡Por supuesto! ¡Prevés! Mi papá no está aquí ¿Es porque yo fui mala con el mamá? No, pronto. ¿De acuerdo? ¡Está bien! Así que vamos a divertirnos Así que... Eh, espere un segundo ¡Gay! Casa de Kevin La fiesta es en casa de Kevin Tengo que llegar La fiesta es en casa... ¡Perdóname! Hice... ¿Todo? Hola, ¿qué tal? Sí, tomo demasiadas píldoras Y luego me empujó a... ¿En serio? Tenemos que irnos Acabo de estar en Sevilla Aprendiendo flamenco ¡Adiós, Andy! No es cierto ¡Olé! ¿Es encantador? Eh, qué bueno que me retiraste Estaba teniendo una semia Ay, papá, por favor Eh, somos fornica No somos así Pero sé que algo pasó en la familia Me hace actuar como un loco Estoy haciendo tonterías ¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué linda estás! Tempo que no le hablas a tu padre ¿Es cierto? Bueno, dos y fuertes, ¿entiendes? Pero por dentro son muy suaves y... No exactamente Son como mantequilla de maní Y jalea entre pa... Tiempo para torturarlo de adolescente ¡Abuela! ¡Hola, mi amor! ¡Soy el queso! ¡Yo soy el queso! ¡Yo soy el queso! ¡Y ustedes el pa... ¡Pero qué hiciste el pa... ¡Genry y Samantha! ¡Oye su fiesta de cumpleaños! ¡Ces! ¡Uh! ¡Adelántate! Bien, te veo ya Gay Amor, amor, amor Sí, besos, adiós Ah, gay Sí ¿Me haces un favor? ¡Ay, por Dios! ¡Esta presenta! ¡Pam! ¡Grey! ¡Este es su día! Lamento mucho lo que pasó Es que yo... Yo también, lo siento Dejé que todo se saliera Sí Escúchame Tenemos los muertos Eso ya lo sé Creo que se te olvidó algo ¡Arto! Es tan hermoso Estoy bien ¡Qué maravilla que vinieras a la fiesta! Mire hacia acá Hacia arriba Arriba Realmente Captura la intensidad y... Sobre el doctor Bob Pero tú dijiste lo de la corrección de rumbo ¿Estás bien? Jack, lo lamento Jack, ¿estás bien? No hagas esto, te lo pido Yo quería hacer esto desde el principio ¿Qué esperas? Jack ¡Ya! ¡Sálgan de la alberca de pelotas! ¡Sálgan de... Jack ¡Au! ¡Au! Tiempo en la selva Que debo regresar a mi hogar Pero ¿dónde está...? ¿Corazón? No, en tu corazón ¿En mi corazón? Sí, sí, Kevin ¡Ah! 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 ¡Arto! ¡No pasó nada! ¡Reve! ¡Reves! ¡Reves! Obsesiones y pasatiempo Gracias Sé que encontrar... ¡Ole! ¿Ros? No, hombre tiene conflictos Bernardo, te juro que esto no es lo que parece Tu esposa... La lengua Gracias por tu honestidad Creí que estabas en España ¿Qué? Mi compañera de baile Ay, Bernie Ven aquí, mi amor Es muy... ¡Reves! ¡Abuelo! ¿Qué tienes? ¿Duele el pecho? Relájate, te voy a regresar Tranquilo ¿Qué le pasa al abuelo? No está respondiendo a mi tratamiento ¿En serio? Solo estás moviendo las manos sobre él Tranquilo Cielo Te vas a reponer ¡Reves! ¡Gracias, papá! ¿Toma algún otro medicamento? Bien Nosotros nos encargamos Por cierto, ¿cómo se hizo esos moretones y la... Mi suegro y yo tropezamos contra una ventana de vidrio en mi boda hace un... Amaneció estable cuando declaraste tu inocencia Sí Es tú Siempre fuiste tú Relájese y no hables Vamos a ayudarlo, señor ¿Qué? ¿Qué? Es el Greg Fornica Listo Cuatro ¿Qué es, abuelo? Lo he tenido conmigo ¿Qué? Jack, levántala E irse de las cosas que nos hacen humanos Gases, eructos, mocos Vayan a la cocina Tenemos que vivir Cuidado, niño Sí, lo sé ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es tu propio... Te gusta la genealogía Mientras te recuperabas aproveché la oportunidad ¿Hiciste qué? Nos pareció divertido rastrear tu linaje hasta... Aunque disputo el hallazgo, aprecio el gesto Gracias, Bernard ¿Y tú estás al mando? Así que, ¿por qué no haces un brindis? Casa Pero amo a nuestra familia De verdad la amo mucho Y ustedes volverán a sus respectivos estados Salud Salud No, en serio Vendimos la casa Y compramos a dos kilos No, no van... No, Jack Nadie se mudará Nadie se mudará Esto de Google es una herramienta maravillosa Tiene que decir que es para alguien como mi suegro Se llama Jack Burns ¿Le dio hora a sufrir de eso? El fin de semana que lo conocí... Yo no lo dije así Pues tal vez alguien metió a su serpiente en su jaula El hombre está obsesionado Burns Jack Burns No, 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 lo levanta No, Jack Burns Jack, 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 Jack Burns A ver, incluso el mismo lo probó Oye, Fornica Jamal dice eso Círculo de confianza Da vueltas y vueltas Círculo de confianza Da vueltas y vueltas Au Revés, revés Te amo El padrino Fornica Do 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Está deliciosa. Claro, tengo archivos. ¿Quién es mi acta de nacimiento? Sufrí de un pequeño infarto, pero logré desfibrilarme antes de mi dieta y evitar el estrés. Wow, entiendo. Entonces, incidente en secreto. Ahora, tú eres la única persona que lo sabe. Investigación, he rastreado los orígenes de la familia Burns a partir de 1600 con sin nombre. Pero en mi caso, un patriarca siempre ha guiado a la familia. Eres tú. ¿Yo? ¿Parado para guiar a esta familia? Oye, Jack, ahora es el clan Burns. De nuevo, Greg. ¿Estás preparado? ¿Fornica? El padrino fornica. Bueno, verás, creo que sé de lo que... Un estilo de vida, lo que le dice al mundo que el que manda es un hogar seguro para tu familia. Darle la mejor educación. Sí, no, fue solo un acto reflejo. Porque esto no es para reírse, Greg. ¿Craig? ¿Craig? Sí. Me has quitado un enorme peso de encima, Greg. De acuerdo. Confidencial. Confidencial. Sí, estaba en mis archivos. ¿Deberíamos...? Sí. ¿Samanta, tu lasaña? No, gracias. Sabe raro. Dice que está algo mareado, así que... Te ordeno que comas tu lasaña. Te llamé. Dina y yo estaremos ahí exactamente en 18 segundos. Los suegros. ¡Ay, Greg, ven aquí! Gracias, Greg. Hola, Jack. ¿Greg? Sí, todo excelente. Bueno. Por desgracia, la... Amarilla, amarilla, ¿sí? ¡Wow! ¡Sensacional! Así es, así crecerás como tu hermana. Jack. ¿Qué es? Muy bien. Ahora... Greg lo hizo. ¡Greg! Bueno, recuerdo que el día de gracia impia, sana y buena para el corazón. Es una buena pregunta. Te diré por qué. Cuando estuve en el ART, las terribles maniobras de un médico de la unidad para... Gracias por contar eso. Bien, llegó la hora de comer. Muchas gracias. Se ve delicioso, ¿eh? Gracias, Jack. ...de a Burns que Jack tan amablemente nos trajo... ...de su ancestral tía a tus antepasados. Hace mucho tiempo en la Edad de Oro para identificar a su... ¿Papó por la vagina? Aquí tienes, no güey. Tú eres el rebanapá. Comenzaré por el lado derecho. Se ve delicioso. Es mucha responsabilidad. Pero... ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡No! Tranquilo, mi papá está bien. ¡Hola! Yo no sé qué pasa. ¡Jack! ¡Qué gusto verte! Hola, Kevin. Ahí voy su trasero. Estoy bien. ¿Dónde estás, Betlana? Sí. O mejor dicho, la... Lo siento. Gracias, gracias, Pam. ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Y le dije, ¿quieres casarte? Y saqué un pequeño listo al siguiente vuelo de regreso. Adiós, Kevin. Tu propuesta no va... ¿De qué estás hablando? Yo no... Papá, no puedo dormir. Toda esa sangre. ¿Y en serio? ¿Qué te parece si te leo un cuento? ¿Tío? ¿Puedes dormir? ¿Ah? Está dormido. ¡Shh! ¿Qué? Está dormido. Lo puse en un punto. Sí. Despertará muy descansado. He estado... Sí, está bien. Oye, Kevin, ¿necesitas un lugar donde quedarte o...? Topa mañana temprano. Eso es maravilloso, Kevin. Es curioso. Siempre necesitamos ayuda por si quieren visitarnos mañana. Mañana haremos un rec... Versión maneja sus fondos de donativos. De hecho, la directora Prudence... Claro. Pero es tu ex amante. Tal vez sería algo incómodo. No, ya... Bueno... ¿Cómo decida? Después de su cita, Greg, me gustaría... Tengo algunos pendientes con el contratista, así que deberíamos posponerlo unos días. Ah, salgo. Acude a mí. Claro. Gracias, Jack. Sí. O a mí. Gracias. No, no hagas eso. Car el resfriado que le dio a los niños. Ay, el recorrido a la escuela. Yo lo arreglo. ¿Sí? Consejero, entendí tus palabras sobre una excelente educación. Siento que tomé una buena decisión. Aunque los niños cambian todo en un matrimonio. El Dr. Bob. El Dr. Bob. Realmente es una decisión. Deberíamos entrar una noche para dejar un artefacto explosivo en el... O tal vez podríamos... Buscar una forma menos crítica. Pero sería divertido. Sería fabuloso, sí. Espero que tú y Pam. Bueno, no es fácil. Tienes que esforzarte, pero... ¿Mi hija aún te aluso después de que su cuerpo toleró el infierno de parir gemelos? Sí. Qué asco. Bienvenidos, padres. Soy prudencia. Sabemos que no hay dos... Ni sentido. No es tanto que el 99... Ha estado levantando pesas, ¿no? ¿Qué? Multinacionales. No. Lo que nos importa a nosotros. Imagino que no es barato. ¿Crees poder pagar? Cierto ahora estará cubierto. Estas cosas se cubren. Jack y Greg. Díganme, ¿qué camino eligieron? Sí. Es muy modesto. Es el administrador del departamento médico. ¿Lista? Qué bien. ¿Puedo saber cuánto tiempo tiene me conocido? Sí. Al principio fue difícil, pero... Hubo momentos. Sí. No. Homosexuales. No, 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 no. Él es mi yerno. Sí, no, no. Interesante chiste. Pero aprecio que aligieres un momento. Gay, pero si fuera gay, me sentiría muy orgulloso de ser... Y me pusieron Gaylord cuando me bautizaron, así que... Ah, bueno. Genial. Cambia esa etiqueta. Si quiere, dígame Greg. Greg está bien. Siempre. Ah, una Ford. Sí, Gustavo, mi asistente, lo consiguió. Es un Tesla Roadster o algo. Esta sí es una casa tradicional. Oh, una casa de la pradera. Sí. Randy, Randy, ¿qué es esto? Greg. Ah, Greg, refrescame la memoria. ¿Es una broma? Otros de tubería llena de raíces ahí abajo. Claro que hubo gasto sin eso. Solo está sugiriendo que, tal vez sin querer, te estás aprovechando de un... Es cierto. No, sí es cierto, Greg. Te está robando. No, Jack. No, 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 tus plomas están haciendo un crucigrama. Escucha... Greg, ¿quién es este payaso? Te va a acabar y rellenar para dejar ese jardín como nuevo. Te diré una cosa. ¿Quieres demandarte para que aprendieras la lección? ¡Un segundo! Un hermoso llano. Será perfecto. No, no, Kevin, le prometí a los niños... ...sacaremos eso, uniremos los tubos y pondremos una base de... Jack, yo lo haré, sí. Solo ayúdame a guiarlo para atrás. Yo lo haré. ¡Allá voy, Jack! ¡Más, más, sigue, más, eso es, atrás, atrás, atrás! ¡Alto, alto! ¡Freno de mano! ¡Está bien! Jack, aquí estoy. ¡Ya te sacaremos! ¡Gaban! ¡Estarás bien, Jack! Aquí estoy. Gracias, Kevin. No, te hago otec. Ahí está. Ya empezó. ¡Damos tiempo de... ... ... ... ... ... ... ¿Qué otra cosa va a hablar? ¡Sé funcionando! ¿Tienes una aventura? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aventura! ¡Con tu cónyuge! ¡No tiene absolutamente nada de malo representar una fantasía! Pero mi propio... ...él está en el trabajo, ella ocupada en casa. Su intimidad es muy... Ese nombre es ridículo, Greg. Bueno, estoy viendo las cuentas de Randy. Decirme que ponga en orden mi situación económica, o lo que sea, ¿no? ¡Súper estrella! Hola, ¿me das un segundo? Sí. Claro. Entonces, te veo a las ocho. Sí. Y... Adiós. No era la voz de Kristen. No, no, era la representante de Farmada. Espectacular, Pam. Ay, ya sé que lo haces por nosotros, pero... ...la idea de que tú... No, 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 está bien. Te amo. Yo a ti, cielo. Adiós. ¿Por qué no le hablas a papá? Porque dijo que estabas loco. ¿Qué hay de mamá y papá? ¿Todo está bien con ellos? Lo que pasa es porque él ir a un hotel con Andy. ¿Andy? Ajá. No tiene nada de malo espiar si sospechas que está pasando algo muy tú. ¿Su qué? Andy, le da la pota. ¡Papá! ¿Lo hiciste? Oye, Greg. ¿Sí? No son engaños ni subterfugios. Oh, bueno, es un consejo. ¿Cena de trabajo? Sí, ya sabes. Es mi deber como jefe. Diviértete. Gracias. Jack, ¿buscas un supermercado? Sí. Hay uno casi enfrente de la casa. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me supone que hay una tienda. ¿Eras esto solo por leche nada más? Estación. Ah. Igual, Greg. Ajá. ¡Súper estrella! Toda la información, creo que la entendí bastante bien. Ay, no, Greg. ¿Hay algún viejo impotente con problemas del corazón? No percibí tu llegada. Estamos solos en la casa. Ay, me alegra tan... Sé que sospecha de lo nuestro. Corre, corre, corre. Tenemos que cooperar. Ross Fornica dice que debemos tener una aventura. Has tenido esa cara de preocupación todo el día. Él va. Sí. Entonces debemos apresurarnos, amante. Solo... Creí que el padre de mi esposa estaba loco. Lo lamento, enfermero. Sí. Estuviste. Sensacional. Esas historias sobre... Cariño. Hola, doctor Ballard. Qué gusto saludarlo. Oye. No sabía que te ibas a casar. ¿Puede? Tomarnos una foto. Aquí vamos. Uno, dos, dos. Bum. Creer que haya dormido con él. Sí, claro. No, en serio lo hice. Qué mala idea, ¿no? Sí. Andy, yo... Me pides una margarita. Gracias. Claro. Puedes darme una soda y un Thor Bob. Hola, hermano. ¿Qué haces aquí? Vine a la convención. No tengo nada que decirte. Ah. Lando, tú eras el preferido. Eras un maldito esclavo. Ya quería que no... Que yo era el siguiente al trono. Claro. Inventó un hombre. Ah. Le bombardeó con lo mismo. Como lo llame. Círculo de confianza. No tenía idea de lo metido que estabas. Hola, Greg. ¿Qué es eso? Ah. O necesitas usarlo porque ya no te sientes atraído. Haré de eso contigo. Es... Buenas noches. Voy a... Jack, ¿todo está bien allá abajo? Todo está bien, ¿verdad? Jack. Muy seguro para el corazón. Pero necesitas una receta después de una revisión completa. Más de cuatro horas puedes reventar un capilar y sufrir un daño permanente. Gencias, para que te apliquen adrenalina y elimines eso. Tú eres enfermero, no tienes... Y tienes que hacerlo ahora. Es una urgencia. Inyectame. Ahora necesito que... ¿Sí? Lee la etiqueta antes de tomar una medicina y tragarla. Alf. Ahora. Sí. Dos. ¡No! Bien te oí gritar a ti. No, 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 no. Fue así. Fue solo Henry. ¿Eh? Ver... ¿Podrían no hacer tanto ruido, por favor? Sí. ¿Cómo está? Está bien. Solo... ...unos minutos con él a solas para borrar todo lo que vio de su memoria. Tiene conflictos. Eso es algo de lo que jamás se recuperará. Yo me encargaré ya. Oye. ¿Ves que a veces necesitas ayuda? Oyen. Eso me viste haciendo. Estaba ayudando a tu abuelo. Estaba celebrando. Estaba feliz y dijo... Oh, fornique. ¿Sí? ¿Entendiste? Sí, creo que sí. Bien. Hace que tramas algo y te estoy vigilando. Pues, ¿qué cree? Bien. Ajá. ¿Me parece? Nos vigila. Estoy vigilando ahora. ¿El invertido de piña? Sí, señor. Lo quiere con crema. Aquí Santa, identificador 7-7-2-6-5-4-8. Digo... Santa no está activo desde hace 12 años. No puedo hacer nada. Pero, bueno, podría buscar en internet y a ver... Noche loca en el Hilton. Sí. Sí. ¿Qué estás haciendo? Revisar. Hola, cielo. Una emergencia en el hospital. Dos sesenta cuarenta aquí. ¿En serio? Ahora que Greg está aquí... Kevin es perfecto para la carrera en costales y el juego de captura a la bandera. ¿Por qué no todos los niños? Buena idea, Kebo. Kevin, ¿tienes un tatuaje en la espalda? ¡Santo cielo! Después de todo lo que pasó con Svetlana, me fui a un bar a embriagarme... ...amado incondicionalmente. ¡Pam! ¡Mi abuelita! Sí, llevo la foto de muchos amigos y seres queridos en mis viajes. Y estoy... A medias. ¿Qué? Interesante. Es una hermosa... Sí, gracias, Prudence. Era Prudence. Dijo que sí. Qué gusto que hayan venido. ¿Eso haces tú, Jack? ¿Guiarlos? Sí, me considero yo como un... Como un pastor emérito, por así decirlo. Hay mucha dinámica familiar involucrada. ¿Por qué no empezaste? Le hagas un dibujo de lo primero que se te ocurra al escuchar. Es arriba y lea hacia abajo. ¿Por qué le hace un examen de la vista? Las letras son iguales. No es un examen de la vista. Tengo que volver a empezar. Ah, bien. Papá inyectó al abuelo en el güey güey anoche. Yejo. Háblame de tus padres, Samantha. Háblame de tu... ¿Quieres hablarme de tu familia? Mi papá es lo máximo. Gracias, campeón. Intentó cortar el pavo con el cuchillo del abuelo. Se... Lo haré reprobar con esas preguntas. Sam es mejor para los exámenes. En ciertos casos, un gemelo recibe un cromosoma extra del padre. Mi... Podría tener una doble dosis de fornica en él. Y... Doble dosis. ¿Qué tan bien se cuelgan las barras? No lo entiendes, Greg. Observando todos sus movimientos. Papá. ¿Cuál es el problema? No creo que le hayas inculcado la suficiente confianza, Greg, cuando me muestre sin duda que tienes lo necesario para guiar. Y yo le digo que sí, lo hará, porque yo estoy a cargo. ¿Oíste? Es un niño muy valiente, no cabe duda. ¿Ves? Vine en cuanto me enteré. Prudence me dijo que hubo un incidente en el... ¿Cabe olvidar? Creo que puedo arreglarlo. Mientras tanto, tengo algo para... Papá Kevin. ¿Papá Kevin? Sí, es un apodo de la fraternidad, ¿eh? Ya soy papá... Soy Greg. Soy Greg, su papá. No necesito... Oye, Luis, ¿qué pasó? Tengo la mejor noticia del mundo. ¿En serio? ¿Cuál? El vicepresidente de Foster en Maui en un mes. Sí, excelente, aunque no soy un superpapá. Es adorable lo involucrado que estás... ¡Tú, largo! ¡Vete! En la bodega, ¿no? Yo voy. Tengo que asegurarme de que haya alguien aparte de mí con quien siempre puedas contar. Son de oro. Tal vez viste un poco extraño, pero si el tatuaje que se hizo es una señal de rumbo. Corrección de... Greg. Bien, cascarrabias lo pensarás. ¡Bateo! Qué placer, qué enorme placer conocerte. El placer es mío. Gente, mamá, y una persona llena de virtudes. Eres super. ¿Todo bien por aquí? ¡Guau! He escuchado mucho sobre usted. Yo he oído la canción de los Yanomamos sobre un guerrero que se cae de un árbol mientras casa... Farmacéutica Fosten. ¿Y usted es el doctor? No, no, Evan. Hola. Encantada. Bueno, tú dijiste que vende cosas para la potencia, no que provoca potencia. Pam no quería que Pam sospechara. Silencio. ¿Cómo le saltó la avena carótida? Es en tu vida, no te metas en mi matrimonio. Tranquilo, no te pongas histérico. No estoy... ... para alcanzar la iluminación. ¿Nuestro amigo Buda? ¿Cómo está él? Ponte, creí que eso es lo que admirabas tú de mí. Pues, te tengo noticias. Eso de la corrección de rumbo, no insista. También quiero saberlo, Jack. Pitán de un barco, Jack. Somos personas y no es un barco, es un hospital. ¡Sumica! ¡Gracias! No quiero ser el estúpido padrino for... Primero, veo que yo era tu segundo plato. ¿Hablaste con el doctor Bob? Sí, acabó porque me retiro. Me bajo de la rueda. ¿Qué rueda? ¡La rueda! ¡La rueda de Dilla! Está fuera de tu aprobación. Es igual que un hámster que se esfuerza por obtener... ...del trasero de Deepak Chopra. No metas a Deepak Chopra en esto, por favor. Sí, estoy bien. ¿Quieres que te lleve? Puedo lidiar con tu papá. Se pusiera celosa y lo sabes. Tú hiciste lo mismo con esa hermosa... ...confidencial. Era asunto de seguridad nacional. Así, como tu cor... ...tuya, ¿de acuerdo? Pam. Acosarte, pero te veías tan triste que tenía que traerte algo de comer. No te ofendas, pero... Pam se da cuenta de... ...cuando tienes hijos, porque todo se concentra en ellos. Estoy de acuerdo. Y se más vino. No es como la diversión cuando no tienes hijos o cuando sales. Es despertar. Y entró... ...y tenía puesto un sombrero de copa. Y... Tengo una proclamación. ¡No pueden usar el refrigerador! Y tenía... Voy a salir un momento para comprar leche para mañana. Oh. Mmm. Voy a buscar a Greg. Lo traeré a Conatuka Coconut. Mmm. Sí. Y esta es la... ¿Eres tú? Sí. Soy una especie de alga marina. ¡Alto, alto, alto! Andy, Andy... No, no, no. Andy, creo que no estás... ¿Qué hicimos ese enema? Te deseo. Solo fue un enema. En serio, estás ideal. Un par de sostengos. ¿Tomaste sostengo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Puedo ver más fotos de tus hijos? Olvídalo, no. No, Andy. Vamos a nadar. Andy, no es una piscina. Andy, no. Eso no se hace. No lanzas el teléfono de alguien en una foto. Preparen. Apunten. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿En serio no encontraste a Greg? ¡Hola, Kevin! ¡Qué gran fiesta! Bueno, solo se... ¿Es que creo que es? ¡Por supuesto! ¡Bregues! Mi papá no está aquí. ¿Es porque yo fui mala con el mamá? No, pronto. ¿De acuerdo? ¡Está bien! Así que... Vamos a divertirnos. Así que... Eh, espere un segundo. ¡Ey! Casa de Kevin. La fiesta es en casa de Kevin. Tengo que llegar. La fiesta es en casa... Perdóname. Hice... ¿Todo? Hola, ¿qué tal? Sí, tomo demasiadas píldoras y luego me empujó a... ¿En serio? Tenemos que irnos. Acabo de estar en Sevilla aprendiendo flamenco. Adiós, Andy. No es cierto. ¡Olé! ¿Es encantador? Eh, qué bueno que me retiraste. Estaba teniendo una semia. Ay, papá, por favor. Eh, somos fornica, no somos así. Pero sé que algo pasó en la familia. Me hace actuar como un loco. Estoy haciendo tonterías. ¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué linda estás! Te importa que no le hablas a tu padre. ¿Es cierto? Bueno, dos y fuertes, ¿entiendes? Pero por dentro son muy suaves y... No exactamente. Son como mantequilla de maní y jalea entre pa... Tiempo para torturarlo de adolescente. ¡Abuela! ¡Hola, mi amor! Yo soy el queso, yo soy el queso. Pero que así se lo... ¡Pero que así se lo... ¡Oh! ¡Gerry y Samantha! ¡Oye su fiesta de cumpleaños! Gracias. Adelántate. Bien, te veo ya. Gay. Amor, amor, amor. Sí, besos, adiós. Ah, gay. Sí. ¿Me haces un favor? ¡Ay, por Dios! Esta presenta... ¡Pam! ¡Tres! ¡Este es su día! Lamento mucho lo que pasó, es que yo... Yo también, lo siento. Dejé que todo se saliera. Sí. Escúchame. Tenemos los muertos. Eso ya lo sé. Creo que se te olvidó algo. ¡Arto! Es tan hermoso. Estoy bien. ¡Qué maravilla que vinieras a la fiesta! Mire hacia acá. Hacia arriba. Arriba. Realmente... Captura la intensidad y... Sobre el Dr. Bob. Pero tú dijiste lo de la corrección de rumbo. ¿Estás bien? Jack, lo lamento. Jack, ¿estás bien? No hagas esto, te lo pido. Yo quería hacer esto desde el principio. ¿Qué esperas? Jack. ¡Sálgan de la alberca de pelotas! ¡Sálgan de... Jack! Tiempo en la selva, que debo regresar a mi hogar. Pero, ¿dónde está...? ¿Corazón? No, en tu corazón. ¿En mi corazón? Sí, sí, Kevin. ¡Ah! ¡Ah! ¡Arto! ¡No pasó nada! ¡Reve! ¡Reves! ¡Reves! Obsesiones y pasatiempo. Gracias. Sé que he encontrado... ¡Ole! ¿Robos? No, hombre tiene conflictos. Bernardo, te juro que esto no es lo que parece. Tu esposa... ...la lengua. Gracias por tu honestidad. Creí que estabas en España. ¿Qué? Mi compañera de baile. Ay, Bernie. Oso. Ven aquí, mi amor. Es muy... ¡Reves! ¡Abuelo! ¿Qué tienes? ¿Duele el pecho? Relájate, te voy a revisar. Tranquilo. ¿Qué le pasa al abuelo? No está respondiendo a mi tratamiento. ¿En serio? Solo estás moviendo las manos sobre él. Tranquilo. Cielo, te vas a responder. ¡Reves! Gracias, papá. ¿Toma algún otro medicamento? Está bien. Nosotros nos encargamos. Por cierto, ¿cómo se hizo esos moretones y la... Mi suegro y yo tropezamos contra una ventana de vidrio en mi boda hace un... Sí. Vaneció estable cuando declaraste tu inocencia. Sí. Eres tú. Siempre fuiste tú. Relájese y no hables. ¿Puedo ayudarlo, señor? ¿Qué? ¿Qué? Es el Greg Fornica. Listo. Cuatro. Regalo. No sabía que me... No más. Yo quiero... ¡Rápido! ¿Qué es, abuelo? Lo he tenido conmigo. ¿Qué? Jack, levántala. Deírse de las cosas que nos hacen humanos. Gases, eructos, mocos. Vayan a la cocina. Tenemos que vivir. ¡Voy a traer a alto! Cuidado, niño. Sí, lo sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es tu propio... Te gusta la genealogía. Mientras te recuperabas, aproveché la oportunidad cuando... ¿Hiciste qué? Nos pareció divertido rastrear tu linaje hasta... Aunque disputo el hallazgo, aprecio el gesto. Gracias, Bernard. Y tú estás al mando, así que... ¿Por qué no haces un brindis? Casa. Pero amo a nuestra familia. De verdad la amo mucho. Y ustedes volverán a sus respectivos estados. Salud. Salud. No, en serio. Vendimos la casa. Y compramos a dos kilos. No, no van... No, Jack. Nadie se mudará. Nadie se mudará. Esto de Google es una herramienta maravillosa. Tendría que decir que es para alguien como mi suegro. Se llama Jack Burns. ¿Le dio hora a sufrir de eso? Ah, el fin de semana que lo conocí... Yo no lo dije así. Pues tal vez alguien metió a su serpiente en su jaula de... El hombre está obsesionado. Burns. Jack. Burns. Mismos. No, no, no. Lo levanta. No, Jack. Burns. Jack, Jack, Jack. Incluso él mismo lo probó. Oye, Fornica. Jamal es eso. Círculo de confianza. Da vueltas y vueltas. Círculo de confianza. Da vueltas y vueltas. Au. Revés, revés. Te amo. El padrino Fornica. El padrino Fornica. El padrino Fornica. El padrino Fornica. ¡Gracias! Sí, también iré a la casa para ver cómo va todo ¡Perfecto! Y puedes medir el castillo del mundo ¡Bringolín, brincolín, brincolín, brincolín Y ahora un tagona de leche Preguntar, hija, ¿cuál es su problema? Es una fase, no la presiones Oye, hija, ¿y eres...? ¿Puedes llevar a Artur a la escuela? Es mi mejor amigo Es tu mejor amigo reptil Buen día, te quiero Estás loca, no puedes llevar esto a la escuela, llévalo a tu habitación ¡San! La familia de mi... ¿Qué tal? ¡Grek Fornica! ¿Hamos estado? ¡Ah! ¡Qué gran idea, Greg! Una lista de los recortes de presupuesto Tienes una reunión en 20 minutos ¿Macos? Escucha, en tres minutos, por favor, entra y dime que te... ¿Tiendo enfermero Fornica? Soy Andy García Hola, Andy García ¿Quién? Pico de viuda, muero todo el tiempo porque te llamas Andy García Me encantó el artículo que está crisis de salud Sí, esa era más o menos la idea En realidad, yo empecé Señor, tiene una junta en dos minutos Sí, estoy bien, Kristen, gracias Sí, pero... ¿Estás ocupada? No, estoy bien, ¿quieres sentarte? Sí Para nuestras presentaciones Creo que tú lo harías mejor Para representar nuestro producto Sustengo 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 Para reducir el ritmo cardíaco Durante... Lo siento, permíteme ¿Encermero Fornica? ¿Androvsky todo en orden? Este enfermero es un salvaje No soy un salvaje No Solo hay que hacerlo con más cuidado ¿Puedo sugerir un método? Tiene razón Haga eso Solo tome el extremo de la cama ¿Tienes? Sí Respire hondo Solo permita que se dilate Como una flor Que se es tranquilo Solo es un visitante amistoso Que viene a salón Gracias Ahora quitaré La pinza Buena técnica No tengo tiempo Para presentar un nuevo fármaco Rechazada Sí Sí Tan importante Que gano menos Que cuando estaba en urgencias Mira Piénsalo Claro Lo haré Lo pensaré Animal Ya ya parados El doctor Bob Terminó por irse de la casa Es escoria Una aventura con una enfermera ¿Cómo no vi las señales de aviso? Sí, fue muy discapó Por también tú Y la verdad es que estaba tan ocupado Con Fornica Que el doctor Bob Voló bajo ¿Otra vez estás teniendo Palpitaciones? Ya Mis músculos Ay, todo va a salir bien En serio ¿Sabes de qué se trata El episodio de la semana? Usando los últimos ficales No, no hagas eso Tienes que escuchar esto Tienen un alta Todas las parejas Necesitan algo de estímulo Por cierto Qué interesante Lula El túnel del carpio Por autocomplacerse demasiado Ahora voy a Perdón Es mi familia No vas a creer Estoy en Sevilla, España ¿Qué estás haciendo en España? El programa de tu madre Llegó al primer puesto Y aceptó hacer otro año Me miré al Y el sudor le escurría por el rostro Y había tanta pasión en sus ojos ¿Estás en España Y te perderás la fiesta? Buen momento Para llegar a la machopla Pero soy un hombre Dedicado al hogar Cuyo hijo no vive en casa Desde hace 20 Como yo siempre He apoyado a los tuyos Oigan Cuando quería Oigan Posición Porque lo hiciste al revés Yo jamás te abandoné Bernie no ves que estás Harry Blossom Me está dando un infarto Y necesito una ambulancia De inmediato Sé que es Lo acusó de estar En la machopausia ¿Eso existe? Sugirió una escuela privada Sí Dijo que le inquietaba Que se perdieran En el sistema Me han hablado de ese lugar Parece una escuela Para neandertales No Hola Saludos desde el mar negro Te ves increíble Hola Que no lo creas Sí, por supuesto Greg Sí Greg, ¿qué es tú? Estoy viviendo el sueño Querido amigo ¿Kabin? ¿Verdad? Ah, he oído sobre él Hola Greg Hola señor Chopra La que te necesito Es porque en unos días ¿Kevin? ¿Con quién estás? ¿Qué hiciste con la leche de Henry? Ah, ya sé Perdón Greg, te pedí que hicieras dos cosas Solo eso Lo sé Y lo Le propondré matrimonio A Svetlana Le pedí Conmigo Svetlana Y luego Ocultaré Una sortija De mu Con una presentación especial Que yo coordiné Con los miembros del ballet ¿Sí? Con Pam Mi técnica fue mantenerlo simple ¿Sabes qué? Voy a cancelar esos aviones de cazas rusos Y oye Kevin ¿Sí? Los esquís están listos ¿Los esquís están listos? Sí Pues que los pre... Que Kevin finalmente se va a casar Bueno, me encontró su alma gemela Sí Cuando no se obsesiona contigo Por favor, no seas absurdo ¿De nuevo abuelo Jack? Sí Ah, diciendo exactamente estas palabras No sé si todavía la tengo Pero voy a buscar El lógico Solo hazlo Está deliciosa Ah, claro Tengo archivos Ah, ¿quién es mi acta de nacimiento? Eh, sufrí de un pequeño infarto Pero logré desfibrilarme Antes de mi dieta Y evitar el estrés Wow, entiendo Entonces... Incidente en secreto Ahora, tú eres la única persona que lo sabe Investigación He rastreado los orígenes de la familia Burns A partir de 1600 con su nombre Pero en mi caso Un patriarca siempre ha guiado a la familia Eres tú ¿Yo? ¿Parado para guiar a esta familia? Oye, Jack, ahora es... El clan Burns De nuevo, Greg ¿Estás preparado? ¿Fornica? El padrino Fornica Bueno Verás, creo que sé de lo que... Un estilo de vida Lo que le dice al mundo Que el que manda eres Un hogar seguro para tu familia Darle la mejor educación Sí, no, fue solo un acto reflejo Porque esto no es para reírse, Greg ¿Greg? Sí Me has quitado Un enorme peso de encima, Greg De acuerdo Confidencial Confidencial Sí Estaba en mis archivos ¿Deberíamos...? Sí ¿Samanta, tu lasaña? No, gracias Sabe raro Dice que está algo mareado Así que... Te ordeno que comas tu lasaña Te llamé Dina y yo estaremos ahí exactamente en 18 segundos Dos suegros ¡Ay, Greg! ¡Ven aquí! Gracias, Greg Hola, Jack ¿Greg? ¿Greg? Sí, todo excelente Bueno Por desgracia... Amarilla, ¿sí? ¡Wow! Sí ¡Sensacional! Así es, sí Así crecerás como tu hermana Jack ¿Qué es? Muy bien Ahora... ¿Greg lo hizo? ¡Greg! Bueno, recuerdo que el día de gracia impia Sana y buena para el corazón Es una buena pregunta Te diré por qué Cuando estuve en el ar Las terribles maniobras De un médico de la unidad Para... Gracias por contar eso Bien Llegó la hora de comer Muchas gracias Se ve delicioso Gracias, Jack Lea Burns Que Jack tan amablemente Nos trajo De su ancestral Tierra Tus antepasados Hace mucho tiempo En la edad de oro Para identificar a su... ¿Papó por la vagina? Aquí tienes Tu eres el rebarapá Comenzaré por el lado derecho Se ve delicioso Es mucha responsabilidad Pero... ¡Qué asusté! ¡Qué asusté! ¡No! Tranquilo Mi papá está bien ¡Hola! Yo no sé qué pasa Jack ¡Qué gusto verte! Hola, Kevin Ahí voy su trasero Estoy bien ¿Dónde estás, Berlana? Sí O mejor dicho La... Lo siento Gracias, gracias, Pam ¿Y qué pasó? ¿Qué? Que... 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 Y le dije ¿Quieres casarte? Y saqué un pequeño listo Al siguiente vuelo de regreso Adiós, Kevin Tu propuesta no va ¿De qué estás hablando? Yo no... Papá No puedo dormir Toda esa sangre ¿En serio? ¿Qué te parece si te leo un cuento? Tío ¿Puedes dormir? Ah Está dormido Shh ¿Qué? Está dormido Lo puse en un punto Sí Despertará muy descansado He estado... Sí, está bien Oye, Kevin ¿Necesitas un lugar Donde quedarte o...? Topa mañana temprano Eso es... Maravilloso, Kevin Es curioso Siempre necesitamos ayuda Por si quieren visitarnos mañana Mañana haremos un rec... Versión maneja sus fondos de donativos De hecho, la directora Prudence... Claro Pero esto es amante Tal vez sería algo incómodo No, oye... Bueno... ¿Cómo decida? Después de su cita, Greg Me gusta... Tengo algunos pendientes con el contratista Así que deberíamos posponerlo unos días Ah, salgo Acude a mí Claro Gracias, Jack Sí O a mí Gracias No, no hagas eso Acar el resfriado que le dio a los niños Ay, el recorrido a la escuela Yo lo arreglo ¿Sí? Consejero Entendí tus palabras Sobre una excelente educación Siento que tomé una buena decisión Aunque los niños cambian todo en un matrimonio El doctor Bob El doctor Bob Realmente es una acción Deberíamos entrar una noche Para dejar un artefacto explosivo en la escuela O tal vez podríamos Buscar una forma menos crítica Pero sería divertido Sería fabuloso, sí Espero que tú y Pam Bueno, no es fácil Tienes que esforzarte, pero... ¿Mi hija aún te aluso después de que su cuerpo toleró el infierno de parir gemelos? Sí Qué asco Bienvenidos, padres Soy Prudence Sabemos que no hay dos... ¿Me he sentido? No es tanto que el 99... Ha estado levantando pesas, ¿no? ¿Qué? Las multinacionales No Lo que nos importa a nosotros Imagino que no es barato ¿Crees poder pagar? Estar abierto ahora Estará cubierto Estas cosas se cubren Jack y Greg Díganme, ¿qué camino eligieron? Sí Es muy modesto Es el administrador del departamento médico ¿Lista? Qué bien ¿Puedo saber cuánto tiempo tienen de conocer? Sí Al principio fue difícil, pero... Hubo momentos Sí Somos sexuales No, 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 no Él es mi yerno Sí, no, no Impresente chiste Pero aprecio que aligieres un momento Gay, pero si fuera gay Me sentiría muy orgulloso de ser... Y me pusieron Gaylord cuando me bautizaron Así que... Sí Bueno, genial Cambia esa etiqueta Si quiere, dígame Greg Greg está bien Siempre Ah, una Ford Sí, Gustavo, mi asistente, lo consiguió Es un Tesla Roadster o algo Esta sí es una casa tradicional O una casa de la pradera Sí Randy Randy, ¿qué es esto? Greg Ah Greg, refrescame la memoria Es una broma Otros de tubería llena de raíces ahí abajo Claro que hubo gastos sin... Solo está sugiriendo que tal vez sin querer Te estás aprovechando de... Es cierto No, sí es cierto, Greg Te está robando No, ya No, no, no Tus plomas están haciendo un crucigrama Escucha Greg, ¿quién es este payaso? Te va a acabar y rellenar para dejar este jardín como nuevo Que una cosa Puedes demandar para que aprendieran la lección Los japoneses se rindieron Los japoneses se rindieron Un hermoso llano Será perfecto No, no Kevin, le prometí a los niños Usar el operador Sacaremos eso Uniremos los tubos Y pondremos una base Ya, yo lo haré Sí, solo ayúdame a guiarlo para atrás Yo lo haré Allá voy, ya Sigue más Eso es Atrás, atrás, atrás Alto, alto Freno de mano Está bien Ya, aquí estoy Ya, te sacaremos Cama Estarás bien, ya Aquí estoy Gracias, Kevin No, te hago Ahí está Ya empezó Dama Tiempo De ¿De qué otra cosa va a hablar? Seccionando ¿Tienes una aventura? Aventura Con tu cónyuge No tiene absolutamente nada de malo Representar una fantasía Pero mi propio Él está en el trabajo Ella ocupada en casa Su intimidad es muy Ese nombre es ridículo, Greg Bueno, estoy viendo las cuentas de Randy Decirme que ponga en orden mi situación económica O lo que sea, ¿no? ¡Súperestrella! Hola ¿Me das un segundo? Claro Entonces, te veo a las ocho Sí Y... Adiós No, no, era la representante de Farm Espectacular, Pam Ay, ya sé que lo haces por nosotros Pero la idea de que tú... No, 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 está bien Te amo Yo a ti, cielo Adiós ¿Por qué no le hablas a papá? Porque dijo que estabas loco ¿Qué hay de mamá y papá? ¿Todo está bien con ellos? Lo que pasa es porque él ir a un hotel con Andy ¿Andy? Ajá No tiene nada de malo espiar si sospechas que está pasando algo muy tú ¿Su qué? Andy Le da la pota ¡Papá! ¡Lo hiciste! Oye, Greg ¿Sí? No son engaños ni subterfugios Oh, bueno, es un consejo ¿Cena de trabajo? Sí, ya sabes Es mi deber como jefe Diviértete Gracias Gracias ¿Buscas un supermercado? Sí Hay uno casi enfrente de la casa ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Erio? Oye Que no te mencioné Que hay una tienda ¿Eras esto solo por leche nada más? Estación Ah Igual, Greg ¡Súper estrella! Toda la información, creo que la entendí bastante bien Ay, no, Greg ¿Hay algún viejo impotente con problemas del corazón? ¿Qué pasa? Creí que el padre de mi esposa estaba loco Lo lamento, enfermero Sí Adiós Estuviste, sensacional Esas historias sobre... Cariño Hola, Dr. Ballard Qué gusto saludarlo Oye No sabía que te ibas a casar ¿Puede? Tomarnos una foto Aquí vamos Uno, dos ¡Bum! Creer que haya dormido con él Sí, claro No, en serio lo hice Qué mala idea, ¿no? Sí Andy, yo... ¿Me pides una margarita? Gracias Ajá, claro ¿Puedes darme una soda y un Thor Bob? Hola, hermano ¿Qué haces aquí? Vine a la convención No tengo nada que decirte Ah Lando, tú eras el preferido Eras un maldito esclavo Ya quería que nos quede Que yo era el siguiente al trono Inventó un hombre Le bombardeó con lo mismo Como lo llame Círculo de confianza No tenía idea de lo metido que estabas Hola, Greg ¿Qué es eso? Ah O necesitas usarlo porque ya no te sientes atraído Haré de eso contigo Es... Buenas noches, voy a... Jack, ¿todo está bien allá abajo? Todo está bien, ¿verdad? Jack Muy seguro para el corazón Pero necesitas una receta después de una revisión completa Más de cuatro horas puedes reventar un capilar y sufrir un daño permanente Gencias para que te apliquen adrenalina y elimines eso Tú eres enfermero, no tienes... Y tienes que hacerlo ahora, es una urgencia, inyectame Ahora necesito que... Sí Lee la etiqueta antes de tomar una medicina y tragarla Más Ahora, sí Dos Bien te oí gritar a ti No, 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 fue así, fue solo Henry ¿Podrían no hacer tanto ruido, por favor? Sí ¿Cómo está? Está bien, solo... Dime unos minutos con él a solas para borrar todo lo que vio de su memoria Tiene conflictos, eso es algo de lo que jamás se recuperará Yo me encargaré ya Oye, ¿ves que a veces necesitas ayuda? Oyen, eso me viste haciendo, estaba ayudando a tu abuelo, estaba celebrando, estaba feliz y dijo... ¡Oh, fornique! ¿Entendiste? Sí, creo que sí Bien Hace que tramas algo y te estoy vigilando Pues, ¿qué cree? Bien Ajá Me parece Bien Nos vigila Estoy vigilando ahora ¿El invertido de piña? Sí, señor, lo quiere con crema Aquí Santa, identificador 7726548 Digo... Santa, no está activo desde hace 12 años No puedo hacer nada Pero, bueno, podría buscar en internet Ya ven Noche loca en el Hilton Sí Sí ¿Qué estás haciendo? Revisando Hola, cielo Una emergencia en el hospital Dos sesenta, cuarenta aquí ¿En serio? Ahora que Greg está aquí Kevin es perfecto para la carrera en costales y el juego de captura a la bandera ¿Por qué no todos los niños? Buena idea, Kebo Kevin, ¿tienes un tatuaje en la espalda? ¡Santo cielo! Después de todo lo que pasó con Svetlana, me fui a un bar a embriagarme Amado incondicionalmente Amo Mi abuelita Sí, llevo la foto de muchos amigos y seres queridos en mis viajes Y estoy a medias ¿Qué? Interesante Es una hermosa Sí, gracias Prudence Era Prudence, dijo que sí Qué gusto que hayan venido ¿Eso haces tú, Jack? ¿Guiarlos? Sí, me considero Como un pastor emérito, por así decirlo Hay mucha dinámica familiar involucrada ¿Por qué no empezó? Le hagas un dibujo de lo primero que se te ocurra al escuchar Esa arriba y lee hacia abajo ¿Por qué le hace un examen de la vista? Las letras son iguales No es un examen de la vista Tengo que volver a empezar ¡Bien! Papá inyectó a la abuela en el güey güey anoche Yejo Háblame de tus padres, Samantha Háblame de tus ¿Quieres hablarme de tu familia? Mi papá es lo máximo Gracias, campeón Intentó cortar el pavo con el cuchillo del abuelo Se... Lo haré reprobar con esas preguntas Sam es mejor para los exámenes En ciertos casos, un gemelo recibe un cromosoma extra del padre Mía podría tener una doble dosis de fornica en él Y... Doble dosis ¿Qué tan bien se cuelgan las barras? No lo entiendes, Greg Observando todos sus movimientos ¿Cuál es el problema? No creo que le hayas inculcado la suficiente confianza a Greg Cuando me muestres sin duda que tienes lo necesario para guiar Y yo le digo que sí, lo hará Porque yo estoy a cargo ¿Oíste? Es un niño muy valiente No cabe duda ¿Ves? Vine en cuanto me enteré Prudence me dijo que hubo un incidente en el... No cabe olvidar Creo que puedo arreglarlo Mientras tanto, tengo algo para... ¡Papá Kevin! ¿Papá Kevin? Sí, es un apodo de la fraternidad, Leg Ya soy papá... Soy Greg Soy Greg, su papá No necesito... Oye, Luis ¿Qué pasó? Tengo la mejor noticia del mundo ¿En serio? ¿Cuál? El vicepresidente de Foster en Maui en un mes Sí, excelente Aunque... No soy un superpapá Es adorable lo involucrado que estás... ¡Largo! ¡Vete! En la bodega, ¿no? Yo voy Tengo que asegurarme de que haya alguien aparte de mí Con quien siempre puedas contar Son de oro Tal vez viste un poco extraño Pero si el tatuaje que se hizo es una señal de rumbo Corrección de... Greg Bien, cascarrabias lo pensarás ¡Sí! Qué placer... Qué enorme placer conocerte No, el placer es mío Gente, mamá Y una persona llena de virtudes Eres súper ¿Todo bien por aquí? ¡Wow! He escuchado mucho sobre usted Yo he oído la canción de los llanomamos sobre un guerrero que se cae de un árbol mientras caza... Farmacéutica Fosten ¿Y usted es el doctor? No, no, Evan Hola Encantada Bueno Tú dijiste que vende cosas para la potencia, no que provoca potencia Pam no quería que Pam sospechara Silencio ¿No viste cómo le saltó la avena carótida? Es en tu vida, no te metas en mi matrimonio Tranquilo, no te pongas histérico No estoy... ... para alcanzar la iluminación ¿Nuestro amigo Buda? ¿Cómo está él? Creí que eso es lo que admirabas tú de mí Pues, te tengo noticias Eso de la corrección de rumbo No insista También quiero saberlo, Jack Pitán de un barco, Jack Somos personas y no es un barco, es un hospital ¡Someca! ¡Gracias! No quiero ser el estúpido padrino Ford Primero, veo que yo era tu segundo plato ¿Hablaste con el Dr. Bob? Sí, acabó porque me retiro Me bajo de la rueda ¿Qué rueda? ¡La rueda! ¡La rueda de Dilla! Está fuera de tu aprobación Es igual que un hámster Que se esfuerza por obtener afro ¡Gracias por aclararlo! ¡Ditos del trasero de Deepak Chopra! No metas a Deepak Chopra en esto, por favor, Greg Sí, está bien ¿Quieres que te lleve? Puedo lidiar con tu papá Se pusiera celosa y lo sabes Tú hiciste lo mismo con esa hermosa Confidencial Era asunto de seguridad nacional Así como tu cor... ...tuya ¿De acuerdo? Pam Acosarte, pero te veías tan triste Que tenía que traerte algo de comer No te ofendas, pero... Pam se da cuenta de... ...cuando tienes hijos Porque todo se concentra en ellos Estoy de acuerdo Y se nos vino No es como la diversión Cuando no tienes hijos O cuando sales Es despertar Henry entró Y tenía puesto un sombrero de copa Y... Tengo una proclamación ¡No pueden usar el refrigerador! Y tenía... Voy a salir un momento Para comprar leche para mañana Voy a buscar a Greg Lo traeré a Conatuka Coconut ¿Eres tú? Sí, soy una especie de alga marina ¡Alto, alto, alto! Andy, Andy No, no, no Andy, creo que no estás... ¿Qué hicimos ese enema? Te deseo Solo fue un enema En serio, estás ideal ¡Un par de sostengos! ¿Tomaste sostengo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Puedo ver más fotos de tus hijos? Olvídalo, no ¡No! ¡Andy! ¡So! ¡Vamos a nadar! ¡Andy, no es una piscina! ¡Andy, no! ¡Eso no se hace! ¡No lanzas el teléfono de alguien en una foto! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! En serio, no encontraste a... ¡Hola, Kevin! ¡Qué gran fiesta! Bueno, solo se... Es que creo que es... ¡Por supuesto! ¡Bregues! Papá no está aquí ¿Es porque yo fui mala con el mamá? No, pronto ¿De acuerdo? ¡Está bien! Así que... ¡Vamos a divertirnos! Así que... ¡Eh! ¡Esperé un segundo! ¡Ya! ¡Ey! Casa de Kevin La fiesta es en casa de Kevin Tengo que llegar La fiesta es en casa... ¡Perdóname! Hice... Todo ¿Hola, qué tal? Sí, tomo demasiadas píldoras Y luego me empujó a... ¿En serio? Tenemos que irnos Acabo de estar en Sevilla Aprendiendo flamenco ¡Adiós, Andy! ¡No es cierto! ¡Olé! ¡Es encantador! ¡Qué bueno que me retiraste! Estaba teniendo una semia ¡Ay, papá, por favor! ¡Eh! Somos fornica No somos así Pero sé que algo pasó en la familia Me hace actuar como un loco Estoy haciendo tonterías ¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué linda estás! Tiempo que no le hablas a tu padre ¿Es cierto? Bueno, dos y fuertes, ¿entiendes? Pero por dentro son muy suaves y... No exactamente Son como mantequilla de maní Y jalea entre pa... Tiempo para torturarlo de adolescente ¡Abuela! ¡Hola, mi amor! ¡Yo soy el queso! ¡Yo soy el queso! ¡Y ustedes el pa... Henry y Samantha Hoy es su fiesta de cumpleaños Gracias Adelántate Bien, te veo ya Gay Amor, amor, amor Sí, besos, adiós Ah, gay Sí ¿Me haces un favor? ¡Ay, por Dios! Esta presenta... ¡Pam! ¿Qué? ¡Este es su día! Lamento mucho lo que pasó Es que yo... Yo también, lo siento Dejé que todo se saliera Sí Escúchame Tenemos los muertos Eso ya lo sé Creo que se te olvidó algo ¡Arto! Es tan hermoso Estoy bien Qué maravilla que vinieras a la fiesta Mire hacia acá Hacia arriba Arriba Realmente... Captura la intensidad y... Sobre el Dr. Bob Pero tú dijiste lo de la corrección de rumbo ¿Estás bien? Jack, lo lamento Jack, ¿estás bien? No hagas esto, te lo pido Yo quería hacer esto desde el principio ¿Qué esperas? Jack ¡Sálgan de la alberca de pelotas! ¡Sálgan de... Jack Tiempo en la selva que debo regresar a mi hogar Pero ¿dónde está...? ¿Corazón? No, en tu corazón ¿En mi corazón? Sí, sí, Kevin ¡Arto! ¡Arto! ¡Ya! ¡No pasó nada! ¡Oh! ¡Reve! 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 ¡Obsesiones y pasatiempos! ¡Gracias! ¡Sé que he encontrado! ¡Ole! ¿Ros? ¡No! ¡Hombre tiene conflictos! Bernardo, te juro que esto no es lo que parece Tu esposa... ¡Lengua! ¡Gracias por tu honestidad! ¡Creí que estabas en España! ¡Mi compañera de baile! ¡Ay, Bernie! ¡Poso! ¡Ven aquí, mi amor! ¡Es muy... ¡Reve! ¡Abuelo! ¿Qué tienes? ¿Duele el pecho? Sí Relájate, te voy a revisar Tranquilo ¿Qué le pasa al abuelo? No está respondiendo a mi tratamiento ¿En serio? Solo estás moviendo las manos sobre él Tranquilo ¡Cielo! Te vas a reponer ¡Reve! ¡Gracias, papá! ¿Toma algún otro medicamento? Nada Bien Nosotros nos encargamos Por cierto, ¿cómo se hizo esos moretones y mi suegro y yo tropezamos contra una ventana de vidrio en mi boda hace un... Sí Vaneció estable cuando declaraste tu inocencia Sí Es tú Siempre fuiste tú Relájese y no hables ¿Puedes ayudarlo, señor? ¿Qué? ¿Qué? Es el Greg Fornica Listo Cuatro Regalo No sabía que ver tanto Yo quiero Rápido ¿Qué es, abuelo? Lo he tenido conmigo ¿Qué? Jack Levántala Deírse de las cosas que nos hacen humanos gases, eructos, mocos Digan, vayan a la cocina Tenemos que vivir Con cuidado, niños Sí, lo sé ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es tu propio... ¿Te gusta la genealogía? Mientras te recuperabas aproveché la oportunidad cuando... ¿Hiciste qué? Nos pareció divertido rastrear tu linaje hasta... Aunque disputo el hallazgo aprecio el gesto Gracias, Bernard ¿Casa? Y tú estás al mando así que... ¿Por qué no haces un brindis? Casa Pero amo a nuestra familia De verdad la amo mucho Y ustedes volverán a sus respectivos estados Salud Salud No, en serio Vendimos la casa Y compramos a dos kilos Miriam Feliz No, no van... No, Jack Nadie se mudará Nadie se mudará Esto de Google es una herramienta maravillosa Tiene que decir que es para alguien como mi suegro Se llama Jack Burns ¿Le dio hora a sufrir de eso? El fin de semana que lo conocí Yo no lo dije así Pues tal vez alguien metió a su serpiente en su jaula El hombre está obsesionado Burns Jack Burns No, no, no lo levanta No, Jack Burns Jack, Jack, Jack Burns Incluso él mismo lo probó Oye Fornica De confesones Círculo de confianza Da vueltas y vueltas Círculo de confianza Da vueltas y vueltas Jack Al revés, revés Te amo El padrino fornica El padrino fornicio de confianza 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 El padrino fornicio de confianza